Música Tapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre, las caricias serán la brisa que te da el fuego de nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que viva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Música Y el tiempo dejó su huella imborrable Aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale Tu piel y mi piel, ves que se reconoce Es la memoria que hay en nuestros corazones Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo Quiero decir tu nombre, las caricias serán la brisa que te da el fuego de nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que te da el fuego de nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Música 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 Música